¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Mucha caña. Pasatiempo de travesuras. Había especial. Jugar bien. Dormir bien. Comía favorita. Con peito. Estructo de familia. Padre, madre, hermana, abuelo. Aburrida de la estricta vida escolar de los hijos de familias prestigiosas. Siempre está tramando travesuras. No puedo acercarme a Mimu. Quieren resolver problemas con la respuesta de Dios. Pero no dejaré de hacer bromas. Sorprende a todos con una broma. Esperadlo. Ok. Se acaba de crasear muy fuertemente. Se acaba de crasear. Oye. Menudo lagazo. Craseo lo que haya sido. Pero brutal. Bueno. Siguiente. Miko-chan. Miko Takeshita. Takeshita. Perdón. Lo he dicho mal. Bueno. Otra voice y otra chorea. No me acuerdo si se decía así. Bueno. El primer año. 22 de febrero. Cumpleaños. Tipos. Aunque le veía uno en 49. Pesa 39 kilos. Demasiado poco. También te digo. Y ya está. Vale. Vamos. Vamos a ver. Bueno. Su pasatiempo es montañas rusas. Y el terror. La vida especial. La agitación. Comía favorita. Trufa. Estructo de familia. Padre y madre. Le encanta jugar. Y también a Mimu. Y a las demás. No sé en qué está pensando. Pero en realidad. No está pensando nada. El tipo que se ríe y disfruta de las casas embrujadas. Y las películas de terror. Alguien esperando. Porque hay tantos. Absolutamente. Absolutamente. Se-tai. Se-tai. Me llevaré a cabo. Bueno. Aquí está el Rikali. Vamos con el siguiente grupo. Que ya he dicho. Vamos a pasar lo que ya he dicho. Happy Arando. Happy Arando. Bueno. Oye. Ese cambio. Poco más que decir. Bueno. Empecemos con nuestra querida Rinku-chan. Bueno. Nuestra querida Rinku. Poco más que decir. La líder de Happy Arando. Y poco más que decir. No voy a decir más. No voy a alargar. Ya lo hemos visto en la primera temporada. Y es la voice. ¿Vale? La DJ nuestra querida Majo-chan. Nah. Majo. A ver. Antes de que se me olvide. Es la DJ. ¿Vale? Antes de que se me olvide. Antes. La primera temporada. No sé si lo dije. O al menos. Majo. Era mi favorita. Pero. Pero. Al haber jugado más el juego. Te voy a decir. Que mi favorita es Day. Y ahora hablamos de Rey. Que también tiene esa cosa. Mooney-chan. Mooney se ha vuelto muy tigesca. Esta segunda temporada. Ahí lo dejo. Bueno. La BG. Increíble. Mooney tiene una capacidad bestial. Para animar y para dibujar. Bueno. Vamos con Day-chan. Day. Es. Le han cambiado la voz. Es la Kibob. Le han cambiado la voz. Recordemos que está canon. Ahora mismo no me acuerdo quién era. Se me olvida siempre el nombre de la sello. De la actual. Y. Y nada. La verdad. O sea. A ver. Yo. Yo en el juego. La he escuchado poco. Porque. Poco usaba la carta de Rey. Eso que tenía bombada. Pero. A ver. La verdad es que. No me desagrada. Me cuesta. Tal. O sea. Le pega. Y a veces. No le pega la voz de la nueva Rey. A la nueva sello. Pero. Coño. Me muero. Pero tampoco que me desagrade. O sea. Es como he dicho. Como he dicho con Anos. Y tal. Es. Adaptarse. O sea. Con el tiempo. Ya me acostumbraría. A que me encante más la voz de Day. Pero bueno. Nada mal. Sigo diciendo que Rey es mi favorita. La verdad. Siguiente. Piki Piki. Nuestras queridas Piki Piki. Bueno. Las reinas de todo. Empezamos con Kyoko-chan. Nuestra querida. La Daperasa. Boisa. Lo que tú quieras llamarlo. Y también DJ. Obviamente. Grande Kyoko. Bestial. Shinobu. La DJ. La banda. Que por cierto. La DJ. La Kyoko. Vale. Bueno. Nuestra querida Shinobu. Bestial Shinobu. Nuestra querida Jennifer. O como la llama gente Yuka. Yo la llamo Jennifer. Vale. Nuestra querida Jennifer. Bueno. La VG. Bestial. Simplemente. Si me ha cargado la imagen. Todavía mejor incluso. Oye. Cargame al menos a Jennifer. Perro. Bueno. La VG. Como he dicho. Ahí está. La Kim Niko. Que hace la Pipis. Vale. Que conste. Y Esora. De aquí. Obviamente. Mi favorita es Esora. Me encanta Esora. O sea. Me encanta la persona de Esora. A ver. También es la rica. La rica del grupo. No te voy a mentir. Es verdad. Pero. Y la bailarina. Vale. Es la bailarina. Es que me encanta Esora. O sea. El primer momento que vi Esora. Me gustó. Simplemente. Me encanta Esora. Y encima. Como diciendo. La etiqueta de dediqueza. Y tal. Es que como cambia. Cuando está en el grupo. Y cuando está. En la familia. Es que es bestial. Pues me encanta Esora. Siguiente. Foto Maiden. Bueno. Nuestras queridas futuristas. De Foto Maiden. Empezamos. Con esta querida. Sagi-chan. En la cual. Pues bueno. En la chuchu. Si lo sabéis. Es la DJ. Y es la líder. Y. Bueno. Sagi. Pues. No. Me encanta. Simplemente. Es genial. Es que. Siempre buscamos sus nuevos colores. Y todo es bestial. Bueno. De aquí. Está un poquito. Está entre Sagi y Toga-chan. Pero gana Toga. Pero bueno. Ahora vamos. Bueno. Ibuki-chan. Otra que también ha cambiado. La voz. Creo que era la Amita. Era la Amita la que hacía la voz. Si no se ve de memoria. La han cambiado la voz. No es la misma. Ibuki también es otra Sagi-yu. Pero tampoco me se agrada. Me gusta. Bastante también. Esta nueva voz. Con Rey. Es que es distinto. Porque con Rey me cuesta adaptarme. Creo que Ibuki me adapta rápido. Pero ya os digo. Con Rey. No es que me gusta Sagi-yu. Me va a costar adaptarme. Puede que me adapta rápido. Porque no. En este caso. Me ha adaptado. Me ha costado adaptarme con el de Rey. Con el de Ibuki. Le he dicho que no. Me ha adaptado rápido. Me ha acostumbrado rápido. Pero bueno. Siguiente. Nos ha quedado Toga-chan. Pues bueno. Toga. Pues ya lo he dicho. Es mi favorita de Photomaden. Es que es re lindísima. Me encanta. Y es súper tiernita. La verdad. Toga es bestial. La siguiente. Nos ha quedado Noa. Si no se fue de memoria. ¿No? Sí. Mira. Noa. Nos ha quedado. Nos ha quedado. Cachetona Seiyu. Con su kawaii. 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 Una bestial. Que lindas. Todas. De verdad. Siguiente. Bueno. El pecado. Está aquí. Nuestras queridas. Dondodes. Así que nada. Empecemos con. La líder. De London. Nos ha quedado. Subaki. Que es que me encanta. Ya lo he dicho. A ver. Bueno. Aquí es difícil. Porque aquí. Literalmente. Las. De las cuatro. Tres. Me encanta. Pero. Le decanto un poco más. A Subaki. Bueno. Es la líder. Y es la voice. Tremenda. Pedazo. De voz. Que tiene. Subaki. Pero bueno. El segundo año. Es el 7 de. 7 de enero. Del segundo año. Tiempo sangrada. 1955. Y pesa 46. Vale. Vamos con el resto. Y. Ya. A ver. El de aquí. La. Como decía. Las que más me gustan. Es Subaki. Hiro. Y. Aoi. Pero. Me canto un poquitito más. Por Subaki. Pasatiempo. Peligas occidentales. Y danos extranjeros. Habilidad especial. Nunca olvides una canción. Una vez escuchada. Nunca olvidada una canción. Una vez escuchada. Comida favorita. Estofado de cola. Claro. Estructo. Familia. Padre. Madre. Después de conocer. A Yori Aoi. A Yori Aoi. Perdón. Le invitaron a una unidad de DJ sin voz. Sin tan. Y tan pronto. Como se unió. Se convirtió en un tema candente. Una vocalista natural. Que solía cantar melodías. Desde que podía recordar. Tiene una actitud fuerte. Pero es extremadamente solitaria. Para mis queridos amigos. Lo que puedo hacer. Es lo que haremos. A ver. No me cabe destacar. Que Subaki siempre ha estado sola. Perdón. Obviamente no tenía hermanos. Lo dice ella misma. Hasta en el último capítulo. Sobre todo. Pero. Siempre está como muy aislada. Y como que. Le cuesta pensar sus sentimientos. Pero cuando se pesa. Es muy linda. Nagisa. La siguiente. Ay. No he dicho. Bueno. Aquí no he dicho los apellidos. En los otros se entiende. Pero. Aquí. En los nuevos. Comillas. No los he presentado. Bueno. Subaki a Oyagi. Perdón. Que me había olvidado de decirlo. Nagisa. Suikimi Yama. Bueno. Segundo año. 15 de agosto. Un día después del mío. Tipo sangre AB. 1952. Tipo 64. Vale. Vamos a ver el resto. Encima. Si no fue la memoria. La sello aquí. Que por cierto. Es la. La guitar. Que me voy a decirlo. Nagisa. La guitarra. Paso tiempo. Para fabricación de accesorios. Habría especial. La guitarra. Comunidad favorita. El que se vende. En el puesto del festival. Tutor familiar. Padre. Madre. Hermano. Hermana. Y otro hermano. Una chica guitarrista. Que creció en una familia. Amante del rock en el centro. Mientras deambulaba. Buscando un lugar para practicar. Termina en la casa de club. Donde. Aoi. Trabaja como DJ. Y a menudo. Sube a la casa de Hisai. Dejir. Imagino. Aunque tiene un lado tímido. Tiene un fuerte sentido. De la camaradería. Y se enfrenta con resolución. A las cosas que no tienen sentido. No te golpeas primero. Dómpelo. No. Necesito golpear mis pensamientos. Vale. Siguiente. Hiro-chan. Hiro-yano. Ahora vais a ver por qué me ha costado también el giro. Es la BJ. No va a ser linda. Por eso he dicho que me ha costado bastante. Segundo año. El cumpleaños es el 23 de marzo. Tipo sangre B. Un 68 mide. Pese a 54. Y vamos a ver los pasatiempos. Y el resto. Por eso. Porque es que yo digo que... Bueno. La tentación viene luego. Pero esto es el pecado. El pecado y a la vez la... El perdón. A ver. Pasatiempos. El cosplay. Había especial. Consulta de problemas. Ambiencia de sueños. Hospitalidad. Mía favorita. Hierbas. Verdura de temporada. Estudio familiar. Padre. Madre. Una estudiante universitaria. Encantadora. Con un ambiente adulto. Sí. Aunque está a cargo de ser la BJ. También juega un papel en la creación de la visión del mundo de la unidad. Porque tiene un profundo conocimiento del arte en general. Se especializa en psicología. Y es una persona de buen corazón. Que escucha atentamente las preocupaciones de los miembros. Pero si es demasiado egoísta. Juega el papel de reprenderla. Mi corazón la tira con fuerza. Inmoral. Y adictivamente. Bueno. Que de hecho también. Leí. Leí que. Bueno. Su cumpleaños de la sello fue hace unos días. Si no fue a la memoria. O de la misma giro. Creo que era de la sello. Y ponía que no se sabe de su voz. En principio va a seguir. Pero va a estar suspendida su actividad de la sello. Así que. La gente ya estaba preocupada. Porque puede haber otro cambio también de voz en Diffo Digio. O sea. Ha habido en. En. Happy Orlando. En Photon Maiden. Y en Rondo. O sea que. Puede haber en Rondo. Así que ya sería casi la mitad. A ver. Son. Son más chicas. Pero la mitad de aquí. Ya estarían. Una. Sello ha cambiado de voz al menos. Bueno. Volvamos para arriba. Le toca a hoy. A hoy. Mira que. Juntosca. A hoy están. Bueno. Hace las tablos. Son las Asunco. Como sabéis. Las 6. Yo Asunco. Uff. Que rico. Papá. Bueno. Les ha traducido ahora. Gracias. Bueno. Escuela. Segundo año de universidad. Cumplea año 7 de julio. Que pasan grecero. Mide 1.70. El peso 55. Pasatiempo. Paseo. Mermelada casera. No sé. Habilidad especial. Cara de póker. Seriedad. Comida favorita. Shimi y leche. Estructura familiar. Padre y madre. Como DJ exclusiva. En una casa. Club histórica. Exclusiva para miembros. Tiene muchos admiradores. Por su aspecto. Androgino. O sea. Por su aspecto masculino. A llamarse la voz de Subaki. Fomenta la formación. De una unidad de DJ. Tiene una cara de póker. Que no muestra sus verdaderos sentimientos. Pero está abierta. A los miembros de la unidad. Me encanta. Aoi es muy seductora. A su manera. Cada una se usa a su manera. Fruta. Apero. Espina. Feroz. De nuevo. Y con poco. Bueno. Están mal hechas. Bueno. Siguiente grupo. El más rico para el final. Obviamente. La ricura. Siempre va a haber al final. Las sabrosonas. De merma. Sí. Como sabéis. Tiene un apodo. Cada nombre se ha dicho. Las ilegales. League of League. ¿Por qué? Porque sus ellos son ilegales. Todavía. Bueno. En su momento. No sé si ya son legales. O no. Pero ya son ilegales. Happy Orlando. La diversión. El grupo de los jajás. Piki Piki. El poderío. La potencia. Fotos media del futurismo. Dondo. El pecado. La tentación. Merma. Y las sabrosonas. Tengo más que decir. Es que es verdad. En fin. Empecemos con su querida líder. Dika. Dika. Dika Seto. De hecho. Había sesión de DJ. De Mermaids. Y estaba. Dalia. Creo que. Y Rika. Bueno. Dika Seto. La líder. Como decía. La boys. Si lo recargo. Vas a salir tocino. Neta. No. Ya decía. Mucho pedir. Bueno. Segundo año de carrera también. Cumpleaños 30 de agosto. Es que no voy a decir nada. Es que si miráis. Mermaids. Y ya. Empezando. Mirando a Rika. Ya es que no vais a entender. Porque son sabrosonas. Eh. Grupo de sangre A. 1.60. Peso 49. Bueno. Vamos a ver. Dos pasatiempos. Y el resto. Vale. Eh. El pasatiempo de Rika. Es. Bien de deportes. Había especial. Varias habilidades laborales. A tiempo parcial. Comía favorita. Canby Premium. Eh. Estitución familiar. Padre. Madre hermano. Con el tema. La vida está para disfrutar. A ver si lo ponen aquí. Una exclamación ahí. No sé si lo encuentro. Porque yo también estoy un ciegata. Que no veo una mierda. Jin Sei wa Toshi. Tanoshimu. Taneniaru. Eh. Bueno. Con el lema. La vida está para disfrutarla. Vive positivamente. Eh. Su vida universitaria. Me encantan las fiestas. ¿Dónde puedo cantar y bailar con mis amigas? Con su mejor amiga. Marika. Isaori. Y Dalia. A quienes conocía por casualidad. Comenzó sus actividades de DJ. Una persona súper dotada. Que lo supera todo con suerte. Y encanto. El sentimiento. Lo que importa. El sentimiento. Bueno. Es amiga de infancia. De. De. Subaki. Que. Me había olvidado decir. Nagisa es la prima. Que esto si me quedé flipando. Que no lo sabía. Nagisa es la prima de. 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 Eso si no lo sabía. Que me había quedado flipando. O al menos no lo recuerdo. En fin. Siguiente. Marika. Marika. Mitsushima. Bueno. Es la. La. Chor. Del grupo. La bailarina. ¿Vas a decirlo? Pones técnicamente a cualquiera de merma. Y te puedes hacer la bailarina perfectamente. Segundo año de carrera. Cumpleaños 30 de julio. Tienes pesan 0. Minus 62. Pesan 50. Vale. A ver. Vale. Pasatiempo. Recolina. Abuela. Cafetería. Abuela. 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 año de carrera, cumpleaños el 27 de noviembre, tipo de sangre A, 1.061, empecé a 49. Bueno, los pasatiempos, va a empezar a poner SNS. Va a empezar, ¿eh? O sea, los mensajes. Vale, eh, 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 vale. Eh, pasatiempo de las redes sociales, la vida especial de la caligrafía, comida favorita, delicias, eh, motsunabi y ramen, es de toda familia, eh, padre, madre, hermano y hermana. Comenzó a pinchar cuando estaba en la escuela secundaria y dando que tiene una persona una personalidad seria, le entusiasma a practicar y tiene una buena cantidad de técnica. Incluso ahora, cuando me convertí en estudiante universitaria, debido a mis pensamientos negativos, era modesto en mis actividades, era modesto en mis actividades. Rika la obligó a unirse al club, a la unidad, pero esta decidida a crecer y soñar. Puedo hacerlo bien, tengo que hacerlo. Bueno, Saori, también descubrimos que de hecho lo cuentan en el anime, Saori y Nagis se conocen porque estaban en un festival cultural y se conocieron ahí y ya está. Y uno estaba en bambalinas y pues obviamente Nagis estaba tocando guitarra. Bueno, la otra choc, la otra bailarina. Dalia, Dalia Matsuyama, segundo año de carrera, cumpleaños 1 de junio, tipo de sangre B, 1.088 pesa 53 kilos. Yo voy a decir el no medalia, pero bueno, lo he dicho antes. Y me he olvidado decir los favoritos o no, ya lo he dicho antes con... no me acuerdo. Bueno, en mi caso, aquí en Merma, ya ves que todas son sabrosonas, pero me decanto, me decanto por... está entre Rika y Marika, ¿vale? De las dos. Me gustan todas de aquí, te había dicho antes, me gustan todas, pero es que me decanto un poquito más por Marika o Rika. Ahí sí no tengo favorita. Pasatiempo, Aromaterapia. Había especial karate, comía favorita a los partidos, tutor familiar, padre, madre y hermano, aspirando a ser una bailarina que no está atada a géneros como el ballet, la danza japonesa y la contemporánea. Es una gran trabajadora que se dedica a sus estudios todos los días, sintiendo que faltaba algo en la despreocupación de Rika a quien conoció en la casa del club y se unió. Es una poseuda de artes marcianas y también actúa como guardaespaldas. Me siento abrumada, lo sé, pero primero relájate un poco más. Y pues ya está, hemos presentado todos los personajes. Se presentó uno más, pero ahora lo vamos a decir. Y habrá que esperar... uy, y habrá que esperar... para más adelante. No digo más. A una posible tercera temporada, no lo sabemos. En fin, vamos con la historia ahora sí. Que de hecho ahora lo vamos a decir, pero... con calma. A ver, ¿me lo vas a introducir? Sí. Vale, la introducción. Miyu, Aruna, Kurumi y Miko, quienes asisten a la Academia de Aisugawa, en una escuela con la tradición de servir el espíritu de servicios, son reconocidas por sus actividades como unidad de DJ Likalili, como uno de los servicios que hacen todos sonreír en el campus. Un día, Haruna es llamada a la Cámara de Comercio e Industria, y recibirá una solicitud de eventos de revitalización regional, durante todo el año a partir del Año Nuevo. Estábamos preocupadas sobre si podríamos lograrlo por nuestra cuenta, pero lo que me vino a mente fueron las sonrisas de las personas que hicieron de su primera vez y que fuera un éxito. El espíritu de servicio, los pensamientos de Likalili, están conectados uno tras otro con cada unidad, que fue elogiada en conjunto en el Diffo Fest. Bueno, esto es lo típico. De hecho, quiero ser en la primera temporada, así que no lo voy a hacer. Vale, vamos con los episodios. Dios, que me quedo sin voz ya, casi. Bueno, va por meses, ¿vale? Cada capítulo va por meses, por ahora va por mes. Así que, bueno, empecemos. El capítulo número uno fue enero, en el cual se nos presentan a Likalili, en su escuela y tal, y tienen un objetivo pensado, como dijimos, dejarlo en el que proponen eso. Y pues nada, la intención es que tienen un plan cada una para conseguir, intentar llamar en comercio y que venga la gente y tal. Pues bueno, empiezan en Likalili, después van a preguntarle a Happy Rondo, Happy Rondo acepta, después va a Piki Piki, este botón Mérite, Merma y así, y Rondo, y acaban aceptando todas. Y ha hecho que cada uno tenía un teléfono cada una y tal, y pues ya está. Y ya, ¿cómo ha entendido? Tifo Fest. Pero bueno, después se reúnen todas, acaban haciendo el plan y tal, lo que tienen pensado, acaban contando este, nuestras queridas Likalili, acaban contando al resto. Lo que tienen pensado hacer en este barrio, y nada, así que, a suerte en todos los meses de cada uno de los miembros. Y nada más. La verdad, en enero se centró, bueno, actuó de hecho Piki Piki, que fue, bestia la canción, se empezó con todo el hype, no puede empezar, las reinas empezaron, y poca cosa más. En febrero, bueno, en febrero supuestamente iba a actuar haperando, aquí no nos dicen que ha actuado haperando, pero en verdad, yo no he visto que ha actuado haperando, porque no hemos escuchado ni nada. Pero bueno, volviendo al tema, vemos la actuación, y pues, bueno, vemos que le toca hacer un vídeo, para que la gente, se acerque más, porque de hecho, lo habían creado en la página web, el ayuntamiento había hecho una basura, pero al final decían hacerlo entre ellas todas. Y aquí, me encanta el misterio, ¿por qué? Porque nuestra querida, no me fijan las imágenes, nuestra querida Muni, dice que tiene un contacto, en la cual sabe que, podría, bueno, le podría preguntar, a ver qué sabe. Y obviamente, esa persona, ha sido en The Fofest, y es importante, ¿por qué? Bueno, Muni dice, bueno, ¿Muni lo hizo o lo dice esa chica? La dice a chica, no me acuerdo. Pero bueno, obviamente, nos cuentan que, este Mermaid Happy Island, ganó a esa persona, la he costado, pero ganó, y ya. ¿De quién hablo? De Michiru. Michiru, es más joven que el resto, y la verdad, puf, puf, Michiru, le gustó el modelo de Michiru, o sea, a ver, la primera imagen que me pusieron de Michiru, no, pero después, ¿cómo se ha animado Michiru y tal? Sí. Bueno, Michiru, que en su futuro tendrá una unidad, por eso digo, que lo mismo, puede haber Unova, o alias, tercera temporada, en la cual, nos cuenten cosas, de su nuevo grupo, de Unichor, y del nuevo grupo que se va a meter en Difo DJ, y también que se va a meter otro grupo más, aparte de las que ya están del pasado también, que está ahí y tal, pero bueno, volviendo al tema de la pregunta del vídeo comercial y tal, que pueden hacer para llamar la atención y tal, le ayudan Michiru y ya, empiezan a grabar, a pegando y tal, tijeras de Muni y de Linku, para empezar, después vemos grabación de, ¿no? como fue el orden, bueno, fotos media también hacen en el templo y tal, comiendo y tal, y haciendo cosas, piqui piqui en el gimnasio, remamándose, grande Jennifer como Lida, la verdad, como Lida de gimnasio, quien más, bueno, también Lika Lida fue en los que empezaron el vídeo, perdón, y muestran todo el barrio y tal, la gente, así normal, las tiendas y tal, fotos media, ya lo dije, Dondo, las lleva al, al, al Tego, al Terego, en la cual me encanta que Kurumi se pone a grabar a la cabrona, pero bueno, grabar y tal, en la actuación, y bastante bien la verdad, y Mermai, pues, ¿qué podría hacer nuestra sauna de Mermai? Pues llevarla a una sauna, y me decepciona porque no había trama, bueno, a ver, en el primer capítulo se ha mostrado Tama, se ha mostrado mucha cosa rica, en el segundo igual, aunque hoy se prefirió que Mermai estuviera en toallas, y no en chubasqueros, que no sé qué hacen con chubasqueros, pero bueno, eso fue el vídeo, lo acaba editando Muni y tal, lo acaba haciendo, y la verdad, ya está, no solo por el capítulo, y supuestamente, repito, se entiende que dijeron que, eh, Japerando había actuado, pero bueno, febre, digo febre, marzo, el capítulo 3 fue marzo, en la cual, pues, le tocaba esta vez a Lika Lili hacer la canción, y, sinceramente, la canción de Lika Lili fue, bestial, me gustó, y, bueno, tenéis el análisis en YouTube, en YouTube en Twitch, en la cual analicé, la canción, de que decían cosas de adulto, y no sé qué, que todavía, pues, obviamente eran un poquito menores, todavía no quieren crecer, luego, la referencia de lo de las imágenes, de los peluchitos, y tal, que me encanta, que hicieron sus gina dolls, todas, y estaban hermosísimas todas, me gustó, me gustó, me gustó, que lo tenéis en Twitch, el vídeo cuando lo hice de IfoDJ, que es que eran tiernitas todas, quiero uno, y, y nada, la verdad, les costaba, eso sí, en el capítulo les costó a Lika Lili, procesar cómo iba a ser la idea, porque Haruna no se le ocurría, y, pues, nada, la verdad, acaban ayudando al resto de bandas, y poca cosa más, sale bien, buena actuación, las chicas disfrutan del festival, del Matsuri, y, nada más, la verdad, fue muy bonito, y me gustó bastante, la verdad, y claro, me olvidé esta hija otra vez de Muni y de Rinku, porque básicamente toca al gatito como rey, y Muni como reina, y Rinku estaba abajo, y pues lo que hace Muni diciendo, no me convence, y caite el gato, lo pone abajo, pone a Rinku como rey, rey, y, y a Muni como la reina, la pareja, que cabrona, pero bueno, se divierten, como repito, se divierten todas y tal, están muy bien, Haruna porcito con gafas, buf, me puso perraco, y la actuación, repito, fue muy bonita, me gustó el cambio, estuvo genial, y nada, al final del capítulo, pues, acaba saliendo Aoi, que está ahí con Subaki, y pues como que dicen, que quieren que evolucionar, y quieren que seguir creciendo, no me ha salido el avance, ¿really? yo pensaba que había salido, hostia, eso no me ha esperado, bueno, el avance del capítulo número 4, va a ser abril, obviamente, se va a centrar en abril, y ya lo digo yo, se va a centrar en, en nuestras queridas, voy a hablar en el inglés, a ver si está, por si acaso, pero bueno, repito, se centrarán en, en nuestras queridas, Rondo, y, nada, la verdad, o sea, habrá que ver, el capítulo de Rondo, porque es que, buah, cuando Rondo saca una canción, casi la gran mayoría, son, super mega picadas, me voy a despertar, me olvide esto, que esto era así, mía, piup, piup, uy, se ha bocado, piu, apete, piu, piu, veis con el DJ, tipo como el juego, claro, pero claro, en el juego lo pasas con el dedo, y tal, como hola, eh, pero bueno, volvemos al, 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 al juego, volvemos aquí al capítulo, perdón, no está en inglés, o al menos no lo encuentro ahora mismo, bueno, eh, si lo veo en el siguiente capítulo, lo pongo, y si no, pues nada, vamos con el avance, así que disfrútalo, el día está quedando muy largo, pero es que, había que hacerlo, así que, empecemos con D4 DJ, el avance, a ver que nos trae, el capítulo 1.4, si quieres disfrutarlo, ahora lo comentamos, y vemos que nos trae, y vemos que nos trae, vale, eh, bueno, a ver, antes de que se me olvide, eh, obviamente, esta segunda temporada se va a centrar en las nuevas unidades, sobre todo más, en Lirica Lili, porque obviamente, va a centrarse más en Lirica Lili, pero, eh, pero, pero eso, se va a centrar en las tres que faltaban, en este caso, Rondo, Lirica Lili, y Mermite, pero bueno, vamos con, está todo bien, si vamos con el avance, a ver que nos dicen, bueno, para empezar a ponerle, vemos a Kurumi, no, no es Kurumi, era Esmiyu, por pelo, represionando, me colé, eh, de noche y rompí, equipo importante, a todo gordo, eh, vale, habla hoy, dice, las oportunidades llegan de repente, y vemos a Nagisa motivada, y a la derecha, y a la derecha, guiño, 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 se ve que parecido sorprendida, vemos aquí a Hapeando, también emocionadas, pero a la vez, son inevitables, algo está diciendo, más como a Jay, parece ser, pero a la vez son inevitables, como digo, a veces, giro de incógnito, y Nagisa también de incógnito, son parte del crecimiento, dice Aoi, Aoi está como editando, algo, eso es para crecer, y la vemos aquí, sorprendida, pero como que aceptando, próximamente, eh, en abril, capítulo número 4, Tormenta de Primavera, y aquí vamos a, a Miyu, sorprendida, a vez cagada, de algo, bueno, veremos cómo va a tener el capítulo número 4, repito, de D4DJ, así que nada, a esperar, es que es hora, que linda, así que a esperar que no esté el capítulo número, número 4, el domingo, así que, con ganas, nada más, yo que lo dejo, y nos vemos, Ale, hasta la próxima, y nos vemos, y nos vemos, Gracias.